Saludos, señoras y señores, gracias por estar, por acompañarme y dejarse acompañar. Empezamos nuestro programa, se llama Canarias Mi Mundo y lo pueden ustedes escuchar a través de las redes sociales, evidentemente, el rtvc.es y ahí en enlaces a emisiones en directo de Canarias Radio, evidentemente, y también a través del canal de YouTube TV Yaseando, J-A-Z-Z, Yaseando, y en el mío personal en Facebook, en Alexis Hernández Hernández. Bueno, ¿todo eso para qué? Para escuchar sobre un tema interesantísimo, sobre un libro más que interesante y con una invitada excepcional. Hoy nos acompaña Tamara de la Rosa, sean ustedes bienvenidos y por supuesto ella también. Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria. Bueno, identidad canaria o de más allá, porque desde luego cuando se habla de psicología, de afrontar problemas, de solucionarlos y de ponerte en manos de profesionales, como es el caso de Tamara de la Rosa, yo creo que es identidad universal. No lo sé si estás de acuerdo o no. Tamara, bienvenida, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, estoy encantadísima de estar aquí contigo, Alexis. Porque lo de pasárselo bien, mejorar, aprender y hasta escribir cartas, eso no tiene fronteras, ¿no? No, eso siempre es mirar para uno mismo y aprender a entenderse, que yo creo que pasamos muchísimo tiempo intentando entender a los demás y nos dedicamos poco tiempo a nosotros mismos. De hecho, debería haber una asignatura desde que los niños y las niñas van a los colegios, que fuera, ¿qué sería? Inteligencia emocional, conócete a ti mismo. Gestión de emociones. Gestión de emociones, eso. Entre otras cosas, para pasar la frontera más importante, que es la de uno mismo, ¿no? Exacto, y para aprender las habilidades necesarias que vamos a necesitar el día de mañana, como por ejemplo la gestión de frustración, el saber decir no, el hacer una crítica, el aceptarla. Todo eso son problemas que ahora mismo hay actualmente en la juventud y simplemente por no trabajarlas desde pequeñitos, ¿no? Es que no hemos aprendido a ser, ¿no? A hacer, no. No hemos aprendido a ser. Exacto. Y es lo más importante, ¿no? Primero se es y luego se hace, ¿no? Sí, exacto. Yo creo que además nos movemos por emociones, si te das cuenta. Entonces, de nada nos sirve saber la teoría si al final no tenemos las herramientas necesarias para ponerlas en práctica. Y de herramientas, por ejemplo, podemos hablar en tu caso de varias. Has tenido un éxito rotundo con tu anterior libro publicado y ahora presentas uno que lo has titulado Psico Cartas y que propone precisamente que empiece uno por entenderse a sí mismo para poder regular las emociones, ¿no? Ahí está el secreto, ¿no? El primer punto de partida, el primer paso de ese viaje de mil kilómetros que dicen los chinos. Exacto. Creo que eran los chinos. Exacto. El primer libro, Reiníciate, es como más un manual. Y este, bueno, este quizás será algo totalmente diferente y el principal objetivo es ese, es aprender a entendernos porque jamás podremos cambiar nada que no sepamos cómo funciona. Es como, por ejemplo, si tú quieres arreglar el motor de un coche, nunca vas a poder si no sabes un mínimo de mecánica. Pues esto es igual, tenemos que aprender cómo funcionamos por dentro, cómo funciona nuestro mundo interior, qué inquilinos podemos tener dentro para que aparezcan o desaparezcan y sobre todo porque todos buscamos lo mismo, el bienestar emocional. Sí, señor. Bueno, la felicidad, ¿o no? Porque a veces la felicidad, como tú misma propones, está incluso sobrevalorada, ¿no? Muchísimo. Nos enseñan como a siempre estar en lo alto, en la cresta de la ola, ¿no? Y entonces después viene muchísima frustración cuando de repente no lo estamos. Sí, ese es uno de los temas, la sobrevaloradísima felicidad, que lo que muchos creen que es la felicidad, y al final la felicidad es aprender a vivir con el dolor. La felicidad es una moneda de doble cara, por un lado el bienestar y por otro lado el dolor. La gente piensa que una persona que tiene problemas, por ejemplo, no puede ser feliz, y tú puedes ser feliz con problemas. Porque entonces no sería feliz nadie, ¿no? Exacto, es aceptar que el dolor forma parte de la vida y que en muchos momentos vamos a pasar momentos complicados, pero que haciendo una buena gestión de las emociones podemos superarlos. Me llama la atención que hayas dicho esa frase, la de ser feliz es aprender a vivir con dolor. Totalmente. Pero no es por experimentar el dolor exactamente, sino por saber manejarlo, gestionarlo, no sé cuál es la expresión exacta. Mira Alexis, es que hay una diferencia entre dolor y sufrimiento. El dolor forma parte de la vida, porque hay situaciones que llegan sin esperarlas, sin buscarlas, o un desamor, o una enfermedad, o un fallecimiento, son momentos que llegan sin buscarlo, no dependen de ti. Y eso supone un dolor. Hay que aprender a vivir con esas emociones. Ya cuando hablamos de sufrimiento, es ese dolor intencionado. Cuando nos anclamos en el dolor, por ejemplo, y te pongo un ejemplo que les pongo a mis pacientes mucho, sobre todo cuando hay una ruptura sentimental. Cuando hay una ruptura sentimental, el primer paso que un psicólogo le recomienda al paciente, después de haberlo intentado y de, bueno, cuando ya se ve que la relación está más que zanjada, es contacto cero. ¿Por qué? Porque el ver a tu expareja, pues, te supone, pues, remover las emociones, anclarte en el dolor, y no como no aceptar la situación de, oye, no voy a estar más con esta persona. Entonces, por ejemplo, yo siempre les digo, quita el número del teléfono, bórralo del móvil, bórralo WhatsApp, quita lo de las redes sociales, y muchos pacientes a mí me dicen, pero bueno, eso yo creo que es una exageración. Digo, no, porque si tú, por ejemplo, tú lo tienes en las redes sociales, tú, de repente, te sale una foto de tu expareja, por esa por la que estás sufriendo, por esa que tú estás enamorado, y te sale sonriendo porque nadie salimos tristes en las redes sociales, y tu cabeza inmediatamente se va a hacer una película, ay, míralo cómo estás, mira, estás feliz, y yo aquí hecha polvo, y esa película puede ser real o ficticia, sin embargo, tú estás sufriendo por ello. Entonces, eso es como meter el dedito en la herida, ¿no? Entonces, yo siempre digo, mira, una ruptura sentimental es como tener una herida abierta. La herida, por ser herida, causa dolor. Si tú estás metiendo el dedo en la herida todos los días, es intencionado, eso es sufrimiento. Entonces, se trata de aprender a vivir con dolor, evitando el sufrimiento. Es una máxima de no sé qué filósofo, ¿no? El que decía que el dolor, no sé si, o forma, y el sufrimiento es opcional, ¿no? Exacto, creo que es Arito Tele, además. Arito podría ser, sí, sí, sí. Bueno, no lo sé, podría ser cualquier cosa, pero yo lo desconozco en este instante. Oye, me llama la atención que hayas planteado este formato, después del Reiniciatel, que, por cierto, tú, bueno, y sigue teniendo un éxito importantísimo en Latinoamérica, ¿no? Sí. Además de esto, ahora propones, yo creo que el uso de una herramienta, más allá de que sea, evidentemente, un libro, pero un libro que invita a escribir. Sí. ¿Por qué una carta? Pues mira, te voy a decir el por qué primero decidí hacer lo de las cartas, y fue a través de las redes. Yo cuando hice el libro de Reiníciate, bueno, por la aceptación que tuvo, bueno, yo estaba tan entusiasmada que yo ya sabía que iba a escribir otro libro, ¿no? Pero claro, no quería hacerlo parecido, tenía que hacer algo diferente. Y yo, como escribo muchos artículos, una vez me acuerdo que escribí una que se titulaba Querido Padre de mi Hijo, me acuerdo que fue un 3 de octubre, y era el, bueno, era el cumpleaños del padre de mi hijo, y entonces le dediqué un artículo, no solo diciéndole lo gran persona que es y las felicidades, sino felicitándolo también por ser un gran padre. Y lo publiqué en las redes. Pues ese día, en menos de una hora, mi página web tuvo como 7000 visitas, o bueno, fue una burrada. Y dije, contra, como la gente empatizó, ¿no? Como les gustó este tipo de artículos. Bueno, pero no caí que era a modo de carta. Al mes le dediqué una a mi hijo, y fue querido pequeño, para mi querido pequeño hombrecito. Y fue de esos momentos en los que tú dices, mi madre, ayer estaba cambiándole los pañales y ahora estoy hablando de catequesis, ¿no? Y entonces me puse en el ordenador y escribí esa carta a mi hijo, y otra vez tuvo un exitazo en la página web. Y entonces dije, uy, esto es que a modo de carta la gente le está llegando, se siente identificado, ¿no? Y entonces decidí, digo, ya sé, ya, el próximo formato del libro va a ser a modo de carta. Vale. Y entonces, ¿qué hice? Psicocartas son 14 cartas que tienen unos destinatarios muy, muy especiales. ¿Por qué son tan especiales? Porque son emociones, son situaciones, son mentalidades, tipos de personas. Entonces yo creo que la gente que lo lea, todas, yo creo que el 100% o el 99%, por no precipitarme, se va a sentir identificado o va a poner cara de alguien cuando lea esas cartas. Hablo de la temidísima ansiedad, de, como por ejemplo, esa emoción, ¿no? La sobrevaloradísima felicidad, el fondo del pozo, que es mi capítulo preferido, que trata como esas personas, cómo se llega al fondo del pozo, cómo llegamos a vernos en el fondo del pozo y cómo resurgimos otra vez, qué es lo que tenemos que hacer. Y aprovecho cada carta, pues, para dar pautas y estrategias, para manejar y lidiar con esas situaciones, personas y mentalidades, ¿no? O sea que el objetivo es darle herramientas para que cada uno, incluso, nos planteemos escribir nuestra propia carta a estos interlocutores, la sobrevalorada, como decía, felicidad, el fracaso, el liberador, el desamor, el miedo, esta especial para ti, la desde el fondo del pozo. O sea, propones que se utilice, además de la escritura, esta herramienta de trabajo que un poco guía el camino, ¿no? Hombre, viniendo de mano de una máster en psicología clínica, la cosa parece que promete, ¿no, Tamara? Que es tu caso, ¿no? Sí. ¿Por qué es terapéutico escribir, Tamara? Terapéutico es que es muy terapéutico porque cuando nosotros escribimos, tú piensas que nosotros cuando tenemos las ideas en la cabeza, las tenemos de manera anárquica, las tenemos desordenadas. Entonces, muchas veces parece que tenemos un mundo, nos preocupamos por, oh, se me viene la casa, tengo un montón de problemas en casa, en el trabajo, y hacemos un mundo. Y después, cuando lo escribimos, estamos ayudando a la mente a ordenar el pensamiento. Entonces, el escribir es ordenar el pensamiento y digerir emociones, saber qué nos está pasando. Entonces, ordenamos lo que nos pasa. Muchas veces yo cuando viene un paciente y digo, bueno, venga, vamos a hacer un listado. Yo en consulta hago muchos listados, ¿no? Digo, venga, vamos a ver. Tú eres escritora más que psicóloga, ¿eh? Bueno, bueno, yo les hago mucho escribir a mis pacientes y se llevan mucha tarea de escribir. Hay que reflexionar, claro, antes de escribir la frase, ¿no? Es una forma de ver las cosas, de ver realmente lo que te pasa. Y cuando tú lo ves escrito, muchas veces dices, uy, pues tampoco es para tanto. Y también cuando lo ves escrito, yo siempre hago un listado de problemas, venga, un listado de preocupaciones, un listado de cosas pendientes que tienes por hacer. Y cuando lo ves por escrito, estás ayudando a tu mente a ordenar el pensamiento y ves muchísimo más claro una posible solución. Entonces, te ayuda eso a ordenar el pensamiento y a digerir emociones. Este no es uno de esos libros, algo de abogado del diablo. Uno de esos libros de, eh, todo va a salir bien, no te preocupes, tú sonríes, leeré, leeré, leeré. No es eso. No. Esto es, te da herramientas y te da estrategias, siempre desde el punto que el dolor forma parte de la vida. Aquí lo entretenido es que, bueno, yo quise hacer un libro diferente. Entonces, yo durante todo el libro hablo de una serie de inquilinos que todos tenemos en la cabeza, absolutamente todos, pues la obsesión, la felicidad, la motivación, el entusiasmo, el pesimismo, el optimismo. Lo que pasa es que muchos saben despertarlo o muchos no saben despertarlo y otros hay que dormirlos y no sabemos cómo dormirlos. Entonces, después también hablo de una serie de botones que, bueno, que son como las estrategias, simbolizan las estrategias que tenemos que apretar o no apretar y cuándo las tenemos que apretar, pues para alimentar a determinadas emociones y que se hagan más fuertes, a matar de hambre a otras emociones, cómo atraer el optimismo, cómo atraer la motivación, las ganas, las fuerzas. Oye, esa filosofía me gusta, la de poner a dieta según qué emociones o engordar otras. Exacto. Porque el secreto, ¿cuál es? El de, para estar, como se diría, equilibrado emocionalmente, ¿cuál es? ¿Engordar mucho uno y adelgazar mucho en otras o mantener un equilibrio incluso en las que no parecen tan apetecibles a primera vista? Yo creo que la excelencia está en el equilibrio. Hay que tener un equilibrio. Mira, hasta para cuando trabajo, por ejemplo, en la autoestima, yo siempre les digo, siempre les hago un listado. Y entonces siempre les digo, venga, vamos a hacer un listado de cosas positivas tuyas. Y tú no sabes cómo le cuesta a la gente, y te invito a que lo hagas, a que digas, venga, voy a decir cualidades positivas mías. ¿Cómo le cuesta a la gente decir cualidades positivas de uno mismo? Por dos motivos. Uno, porque les da vergüenza, porque tenemos la estúpida manía de pensar que decir las cosas positivas de uno, las cosas buenas de uno, por lo que uno está orgulloso de uno mismo, es de poca humildad. Y eso no es de poca humildad. Poca humildad es creerse mejor que nadie, no creerse bueno. Y después, por otra, porque estamos tan acostumbrados a centrarnos en nuestros errores y en nuestros defectos, que nos olvidamos todo nuestro talento, las cosas que nos hacen grandes. Entonces yo cuando les digo, venga, vamos a hacer un listado de cosas positivas, se pegan siglos. Sin embargo, les digo, bueno, pues dime cosas negativas, y empiezan, una lista inmensa. Bueno, también es verdad que no estamos acostumbrados a que nos digan nuestras cosas positivas. Claro, por eso... Sino a que nos machaquen con las cosas negativas. Claro, entonces... Desde la familia incluso, ¿no? Pero fíjate, mira lo que acabas de decir. Estamos acostumbrados a que nos digan las cosas negativas. Pues por eso mismo, tenemos que nosotros mismos decirnos las cosas positivas. Ya que lo que no depende de nosotros muchas veces es negativo, pues por manías, hasta en las familias, no lo hacen por maltratar, sino muchas padres dicen, no, es que yo siempre lo estoy corrigiendo para que lo haga bien. Digo, claro, y eso está bien, pero también dile lo que hace bien. Porque si tú estás corrigiendo continuamente a un niño, la percepción que crea de sí mismo, al final es, no hago nada bien. Sin embargo, si tú corriges algo y a la vez le estás diciendo lo bien que estás haciendo otra cosa, pues el niño aprende, oye, hago cosas mal y hago cosas bien. Y lo que estábamos hablando antes de lo de la autoestima, lo de buscar el equilibrio, yo siempre les digo, mira, no hay que olvidar las cosas que hacemos mal ni la parte que no funciona en nuestra vida. Hay que tenerla presente. ¿Pero para qué? Para buscar soluciones, para limarlo, para mejorar. Pero también es súper importante saber la parte que sí funciona en nuestra vida y la parte que tenemos positiva, la parte que nos hace grandes. ¿Para qué? Para buscar el equilibrio en la balanza. Tú piensa que tu mente no va a recordar nada que tú no le recuerdas. O sea, tu mente se va a crear una percepción de ti en función a la información que tú le des. Si tú estás todos los días diciendo, es que soy un torpe, es que nunca acabo nada, es que yo no valgo para esto, al final tu mente se hace una percepción de ti sobre esa información. Y se lo cree. Y se lo acaba creyendo. Y si se lo cree, se acaba comportando en función a esa creencia. Entonces, el diálogo interno que tenemos con nosotros mismos es súper importante. Lo que nos decimos a nosotros mismos. Por eso te digo que hay que buscar el equilibrio. Hay que decirnos, oye, las cosas que hacemos mal para buscar una solución, pero también las cosas que hacemos bien para hoy es para reforzarnos. Y una de las maneras más fáciles de hablarte a ti mismo es escribiéndote. Mira, escribir no. Una carta, ¿no? A ti mismo. Mira, es alucinante. Todo lo que puede llegar a salir de ese mundo interior que tenemos y que muchas veces ignoramos. Tú te pones a escribir, yo lo hago con los pacientes, y además yo pongo el entorno, ¿no? Yo les pongo una musiquita acá y que me tengo preparada siempre. ¿De qué? ¿Qué música hay? Pues mira, es una que la puedes buscar en internet porque es un vídeo muy chulo. Tú pones jabón, vídeo, jabón. Jabón de lavarse, jabón. Sí, sí, jabón vídeo. Y es un vídeo muy, muy chulo que además habla como de la autoestima y es como de jabones y simboliza un jabón y te habla de escultores que somos todos un jabón y cada uno le damos la forma que queramos. ¿Vale? Es muy chulo. Te invito a que lo veas. Vale, vale. Pues la música que ponen en ese vídeo es muy, muy, muy bonita. Ok. Y... ¿Los metes en ambiente entonces? Sí, sí, sí. Pones su musiquita, la luz adecuada. Exacto, yo pongo la musiquita baja, le digo... Bolígrafo, ¿no? Y papel. Por supuesto, bolígrafo y papel. Es que no es lo mismo escribir a mano que en un teclado, ¿no? Exacto. No, 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 no. Mira, se ha descubierto científicamente que cuando tú escribes a mano se activan determinadas partes del cerebro que no se activan cuando escribes a ordenador. Entonces, sí. Entonces es muy importante a mano. Lápiz, bolígrafo, papel. Y yo siempre les digo, venga, quiero que te dediques una parte, una carta donde empieces con cariño, querido y nombrar tu nombre. Querido no sé cuánto. Quiero decirte... Y bueno, inmediatamente saltan los lagrimones. La gente se emociona. Y entonces le digo, venga, escríbete una carta de cómo te quieres ver dentro de un año. Y con cariño. Te tienes que dedicar palabras con cariño. Y de verdad salen muchísimas cosas de dentro. Y además te emocionas. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a dedicarnos palabras de aliento. Somos muy exigentes con nosotros mismos. Y finalmente ese corroborar a la máxima de que somos lo que creemos que somos. Exacto, exacto. Todo lo demás. Exacto. Mira, no somos lo que pensamos porque, bueno, pues sí, yo puedo pensar que soy una persona altruista y en realidad al final no soy lo que pienso, sino lo que hago. Si yo pienso que soy muy altruista y no ayudo a ninguna ONG o a nadie, pues no, eso es lo que pienso. Pero sí es verdad que la forma de pensar sobre nosotros mismos nos ayuda mucho. Mira, hay una cadena que es pensamiento, emoción, comportamiento. Esa es la base de todo. Dependiendo del tipo de pensamiento que yo vaya a utilizar, me voy a sentir de una manera u otra. Y dependiendo de cómo yo me sienta, de mi estado de ánimo, me voy a comportar de una manera u otra. No se comporta de la misma manera una persona optimista que una persona pesimista. Y eso también condiciona el resultado. ¿Qué es lo más maravilloso de todo? Que el pensamiento también lo podemos forzar. Y está demostrado científicamente, que esto no lo decimos los psicólogos, esto está demostrado por la ciencia. Que forzando un pensamiento condiciona de la misma manera que si sale natural a las emociones. Ponme un ejemplo. Por ejemplo, mira, vamos a poner... Algo muy básico. Sí, algo muy básico. Venga, vamos a poner una situación. Ruptura sentimental, que es lo que más veo en consulta. Ruptura sentimental. Por cierto, a lo que dedicas un capítulo. Desamor, entiendes, ¿no? Al tortuoso desamor. Lo llamo tortuoso desamor. Ah, es verdad. Querido tortuoso desamor. Como para llamarlo querido también. Hay que hablarles con cariño. Venga, un desamor, un desencuentro. Venga. No, un desencuentro no. Un desajuste amoroso. O sea, te han dejado. Venga, te han dejado. Esa es la situación. Vale. Vale. Yo tengo varias maneras de interpretarlo. Si cojo la interpretación y el diálogo interno que utilizo, nosotros tenemos que pensar que lo que nos decimos a nosotros mismos se transforma en nuestro pensamiento. Lo que tú, ese diálogo que tienes contigo mismo, desde que te levantas por la mañana, ese es tu pensamiento. Si tú te levantas y dices, oh, qué bien, qué buen día haces, solecito, te generas una emoción positiva. Sin embargo, si te dices, ya, vaya rollo, el sol otra vez, qué calor, te generas una emoción totalmente diferente. Permíteme que abra un paréntesis. Cuando te dices, me estás hablando de decirlo o de pensarlo. Porque quiero introducir la máxima también de la importancia de las palabras. Exacto. Pero bueno, vamos por partes. Tú eres la experta. Sí, sí. ¿Me estás hablando de decirlo en voz alta o de pensarlo? Cuando tú piensas, te lo estás diciendo o interiormente o en voz alta. Da igual. Pero lo que tú piensas, te lo estás diciendo, esa vocecilla interna que todos tenemos. Esa frase que uno se dice cuando se está lavando los dientes y se ve así en el espejo y te dice lo que sea. Cualquier cosa. O desde que te levantas y piensas, ¿qué me voy a poner? ¿Qué me voy a poner? Eso te lo estás diciendo. ¿Qué me voy a poner? Que me pongo las botas, los zapatos planos y a ver qué día hace. Todo eso es la vocecilla interna con la que interactuamos desde que nos levantamos hasta por la noche. O sea que esta persona se levanta un día como el de hoy y en la noche anterior ha tenido una ruptura sentimental. Venga, tú imagínate. Por ejemplo. Situación. Venga, situación. Ruptura sentimental. Y yo, imagínate que a mí me han dejado. Y yo, el mensaje que me doy a mí misma es, yo, Tamara, es que mira el carácter que tienes. Ahora empezar de cero. Seguro que él va a rehacer su vida antes que tú. Él va a ser feliz. Ahora no va a haber nadie que te aguante. Tienes un niño. Qué complicado va a ser rehacer tu vida con el niño. Perdiste la oportunidad de tu vida. Era una gran persona. Mi madre me está angustiando esta madre. Pues es lo primero que solemos pensar. Porque es un pensamiento además bastante genérico. Bueno, si yo pienso eso, si yo me digo eso a mí mismo, ¿cómo me voy a sentir? Emoción. Pasamos a las emociones. ¿Cómo me voy a sentir? Supongo que así, ¿no? Voy a sentirme ansiosa. Muy bien. Frustrada. Triste. Apática. Enfadada. Enfadada. Desesperanzada. ¿Vale? Vale. Ahora pasamos al... O sea, un cuadro. Fatal. Eres un cuadro. Patética. Entonces, ya hemos visto pensamiento, emoción. Ahora pasamos al comportamiento. Si yo tengo ese estado de ánimo, si yo me siento así, ¿qué comportamiento voy a llevar a cabo? Pues seguramente muchas veces me darán ganas de ponerme la pastillita debajo de la lengua, bajar la persiana y ponerme a dormir para olvidarme de qué situación estoy viviendo. ¿Qué consigo con eso? Que cuando yo me despierte, voy a estar en la misma situación y no habré pasado ni un día del periodo de duelo por el que se pasa con una ruptura sentimental. Entonces, ahora revolveramos. Nos volvemos a poner en la situación, la misma situación. Pero el diálogo interno que yo tengo a mí misma va a ser de, bueno, a ver Tamara, te dejaron. Estás mal. Normal estar mal. La persona de la que estás enamorada, te ha dejado. Tengo emociones. No soy una psicópata. O sea, que normal que esté mal. Pero bueno, esto sabemos que es temporal. Nadie se muere por nadie. Esto ya lo has pasado antes. Una ruptura sentimental. Sabemos que se supera haciendo cosas y entreteniéndote. Y al fin y al cabo, si esa persona te ha dejado, es que no te quiere como tú lo quieres. Y si no te quiere, lo mejor que puede pasar es que te deje. Porque tú no te mereces una persona que no te quiera al mismo nivel que tú. Si yo me digo eso, pasamos a la emoción, yo no voy a estar bien. Yo voy a estar mal. Es lo que te dije antes. Tengo una herida abierta. Y por ser una herida, ya me duele. Pero la tienes como encerrada ahí en un sitio, ¿no? Pero claro, voy a estar más fuerte que si me dedico al otro tipo de pensamiento. Y ese día, si mis amigas me dicen, oye, Tamara, nos vamos de caña. Pues a lo mejor me voy de caña. Triste, pero me voy de caña. Y ya por lo menos habré pasado un día de mi periodo de duelo. ¿Me entiendes? Y no te puedes permitir ni tan siquiera un margen pequeño. Porque por la rendija más chiquitita se te cuela el mal pensamiento. ¿O no? No, 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 claro. Tienes que vigilarte, ¿no? Cuidado con lo que estás pensando y lo que estás haciendo, ¿no? Exacto. Mira, primero, es depende. Hay que permitirnos también estar mal. Por eso te dije que con ese pensamiento sí, pero no regodearte. Ay, perfecto. Ahí diste en el clavo. Yo me tengo que permitir estar mal, pero yo no tengo que estar metiendo el dedo en la herida. O sea, a nosotros nos dicen, oye, no te quiero, aunque cueste hay que aceptarlo. Y el amor no se mendiga. Mendigarlo sería meter el dedo en la llaga. Entonces eso ya sería sufrimiento. Yo tengo en un duelo, tengo que vivir el dolor. Tengo que aprender a lidiar con el dolor y esperar a que poco a poco se vaya yendo. Pero tengo que intentar evitar el sufrimiento. Y puestos a llorar, pues te pones una película de esa de llorar, de súper amor, enamoradísimo, como hacen los americanos en las películas, ¿no? Que, bueno, los americanos y algún español despistado también. Se dice con un cacharro de helado gigante, entonces le dan azúcar, o sea, todavía peor, le dan un montón de azúcar al cuerpo, una película lacrimógena y entonces te hartas, te aburres llorar y cuando se acaba la película, bueno, ya se acabó, ¿no? Digo. Mira, respecto al llanto, yo siempre les explico a todos que es súper importante llorar, que hay que permitirse llorar porque es una forma de descargar tensiones, hasta incluso en los niños pequeños. Si tú te das cuenta, hay muchas veces que un niño se da un pequeño golpe y de repente le sale un llanto desproporcionado. Y lo típico, la reacción que suelen tener los padres o los abuelos es, venga, ya pasó, ya pasó, no llores por eso, no llores por eso, no, déjalo llorar. Porque seguramente ese niño está descargando un montón de estrés que tiene, pues profesores, peleas con sus amiguitos y hay que dejar llorar. Lo importante es la interpretación que tú le dejas a un llanto. Si yo lloro y me regodeo, como tú dijiste, hay que desgracias mi vida, todo me va mal, no voy a levantar cabeza, el llanto ya me genera una emoción muchísimo más frustrante. Sin embargo, si yo lloro y venga, me permito llorar y después del llanto digo, venga, listo, ya descargaste, bien, pues venga, ahora vamos a seguir, ya me voy a sentir de diferente manera. Oye, qué bueno llorar de alegría. A mí me ha pasado dos veces o tres, me parece, bueno, creo que dos nada más. Bueno, 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 yo firmaría, eso es espectacular. No hay pastilla en el mundo que te proporcione un placer tan emocionalmente positivo como ese. Exacto. Además, fíjate, reír a carcajadas genera una hormona, que es la endorfina, que es justo lo que está en un antidepresivo, por ejemplo. O sea, una carcajada es un antidepresivo. Ah, pues fíjate, pues nada, reírse todo el mundo. A la risoterapia, que también se practica. Exacto. Oye, tenemos una situación, hay que resolverla, hay que tomar conciencia, hay que delimitarla, escribirle una carta, aprovechando las indicaciones que nos das en este, por cierto, cinco cartas, que sí, sí habíamos dicho el título. Y que ya está disponible, por cierto, en todas las librerías, las de aquí y las que no son de aquí. Y por supuesto, a través de todas las plataformas digitales donde se pueden conseguir, tipo Amazon, etcétera, etcétera. Todavía no está disponible. Está a partir del día de la presentación, que por cierto aprovecho, y es el 25 de abril, el jueves 25 de abril en el Corte Inglés. Vale, perfecto. Pero digo que a la hora de afrontar, hay que planificar también esa batalla, ¿no? Vamos a considerarlo batalla en positivo, ¿no? Y ya después de la Segunda Guerra Mundial, cuando un japonés muy aventajado, como casi muchos japoneses, proponía el método Kaizen. Y el método Kaizen es un poco el de afrontar un gran objetivo, seccionándolo y haciéndolo poquito a poco, ¿no? No debemos ser demasiado ambiciosos, debemos ir paso a paso, ¿no? O carta a carta, en tu caso. Exacto. Hay que ir, cuando nosotros nos marcamos un propósito o un reto, saltar cuatro escalones de golpe te puede generar una lesión, te puede generar una tensión o te puedes caer de boca y romper los dientes. Ahora vamos a hablar del deporte también, que de eso sabes mucho. Venga, sí. Vale. Sin embargo, si vamos pasito a pasito, evitamos frustración, vamos generándonos unas emociones de éxito porque las metas y los éxitos están más cerca. Por ejemplo, las personas que quieren adelgazar, imagínate, 20 kilos. Si se marcan un objetivo a largo plazo tan grande, tengo que adelgazar 20 kilos. Seguramente al mes habrán tirado la toalla y habrán, o sea, se acaba el objetivo. Sin embargo, si nosotros dividimos esos 20 kilos en, venga, vamos a dividirnos en dos kilos al mes o en tres kilos al mes, olvídate ya del resto. Este mes, tres kilos. Ya a la persona le es más fácil luchar por ese propósito. Por eso, cuando los objetivos son difíciles, hay que no centrarnos en los objetivos a largo plazo, sino dividirlos en pequeñas metas que sean fáciles, alcanzables, para no generar frustración y poder conseguirlos. Y así, pasito a pasito, vamos subiendo las escaleras. Y agarrarte a pequeños cambios cotidianos que formen un nuevo hábito, que te lleven a conseguirlo, ¿no? Exacto. El cambio de hábitos. Y en este sentido, por ejemplo, el deporte, introduzco el tema, bueno, el ejercicio físico, más que el deporte, el ejercicio físico, del cual también tú eres, hasta cierto punto, una experta, porque no solo lo practicas, sino que además lo disfrutas, según tengo entendido. Puede ser una terapia más que interesante, porque curiosamente también se generan endorfinas, ¿no? Cuéntame eso. Endorfinas, mira. A todo el mundo le viene bien hacer ejercicio físico sin locura. Sí, sí, sí. El que pueda ser cada uno. El moderado. Además, tampoco hay que volverse muy loco. No hay que, porque mucha gente dice, bueno, pero yo no tengo dinero para apuntarme a un gimnasio. No hace falta. Pues se puede caminar, ¿no? Exacto. Te pones los tenis, un chándal solo necesitas tenis, ropa para deporte y caminar por la avenida de Anaga, a paso siempre, a paso ligero. Lo importante es que se acelere un poquito el corazón. Desde que se acelere un poquito el corazón, generamos dos hormonas, endorfinas y oxitocinas. Y esas son las hormonas, mira, cuando salimos de un gimnasio, yo siempre se los explico, cuando salimos de un gimnasio, a todos nos da la sensación de bienestar, ¿no? De, Dios, qué bien me vino, qué bueno. Bueno, pues eso no es porque hayas estirado la musculatura, las cervicales, no. Eso también puede formar parte, pero no es por eso por lo que tú te sientes bien. Es porque segregamos la endorfina y la oxitocina, que son dos hormonas tan, tan grandes que se comen todo el cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces, la función de esas hormonas, yo los dibujo en la consulta como comecocos, la función de esas hormonas es comerse toda la basura que tiene tu cuerpo. Por eso, después de hacer ejercicio, te sientes tan bien. Es bueno para el estrés, es bueno para la ansiedad, es bueno para la depresión, porque te genera emociones positivas. Entonces, el ejercicio es terapéutico. Bueno, pues, entre una carta por aquí y un poquito de ejercicio por allá, la cosa parece que tiene buena pinta. Mira, es que, Alexis, muchas veces nos complicamos mucho la vida y dentro de nosotros tenemos herramientas muy, 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 muy sencillas. Pero no lo sabemos, Tamara, por eso hay que recurrir a libros como el tuyo. Exacto, exacto, exacto. Directamente, ¿no? Herramientas sencillas que están al alcance de todos y no cuesta dinero. De todos. Cuéntanos, por ejemplo, esto que hablamos del ejercicio físico. El ejercicio físico, la alimentación también es necesaria. Uy, es fundamental. Es fundamental. La cabeza no funciona bien si no estamos bien nutrivos. Después, el diálogo interno, de verdad. El diálogo interno, lo que estábamos hablando antes, es la base de todo. Es fundamental. Dedicarnos tiempo a nosotros. La gente, por ejemplo, siempre suele decir mucho que es que no tengo tiempo. No. Tienes tiempo para tus prioridades. Y pongo siempre el mismo ejemplo. A la gente que me dice, no, es que no tengo tiempo, Tamara, trabajo de tal hora a tal hora. Luego tengo que llevar a mi hijo a tal sitio y luego tengo que llevar a tal. Siempre le digo lo mismo. Digo, vamos a ponernos en una situación catastrófica. Venga, se enferma tu hijo. Y a tu hijo lo ingresan en el hospital. Y te dicen que de tres a cuatro es la única hora de visita que tienes para ir a visitar a tu hijo. ¿Vas a ver a tu hijo? Y todos me dicen, por supuesto, todos los días. Digo, ¿ves cómo para tus prioridades te organizas tus cosas de otra manera para tener tiempo para tus prioridades? Entonces, ¿dónde está el problema? Que no priorizamos las cosas que nos hacen sentir bien, sino las obligaciones. Por eso lo de primero a la lista, ¿no? Exacto, listas. Listas de prioridades, claro. Y dentro de nuestra lista de prioridades tienen que estar las cosas que nos hacen sentir bien. Si nosotros solo nos dedicamos a las obligaciones y a lo que tenemos que hacer, entre comillas, al final, Alexis, sobrevivimos y no vivimos bien. Y una persona que acaba sobreviviendo una semana, puedes decir, ay, es que es semana más, más bueno, más plof, ¿no? Cuando son dos semanas, ay, es que es semana más monótona. Cuando son tres, oh, pero cuando ya son seis meses, perdóname la palabra, pero acabas diciendo, ay, es que vida de mierda tengo, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Entonces, súper importante. Tener tiempo para nosotros, para lo que nos hace sentir bien. Y para escribir una carta al liberador, no. Este me parece un capítulo muy, muy, muy importante e interesante. Aprender a decir no. Fundamental. Un poco relacionado con esto de las prioridades, ¿no? Fundamental. Y eso es una habilidad social que antes de... ¿Esto tiene que ver con eso de la asertividad o no tiene nada que ver? Sí, sí, totalmente. Es eso, justamente, ¿no? Sí, sí, totalmente. Que a veces se peñan en poner unos nombres a las cosas, ¿no? Sí, sí. Es una de las habilidades sociales a las que yo, por ejemplo, antes me refería que se debe enseñar desde que somos pequeños. A decir que no. Exacto. Sí. Porque si te das cuenta, nos enseñan desde pequeños por educación. No digas no porque es de mala educación. No, no, no puedes. Si te invitan a esto, dile que no. Bueno, si le dice no, nos enseñan a decir que no y es verdad que muchas veces... No, perdona. Nos enseñan a decir que sí. A no decir que no porque es de mala educación. Sí, exacto. ¿Sabes? Si te dicen esto, no le digas no porque es de mala educación. No, hay que aprender a decir que no también. Bueno, no tenemos que estar... Nos enseñan como que tenemos que agradar a todo el mundo, ¿vale? Y no. Tenemos que, oye, sí, tenemos que ser agradables, tenemos que ser educados, tenemos que tener valores, principios, generosos. Pero bueno, no podemos, si nosotros queremos decir que no, nunca podemos decir que sí por obligación. Hay que también decir que no cuando nos piden un favor. Oye, no, no, yo te hago un favor siempre y cuando... Y no hay que maquillar nada. No, no, no puedo. No, me viene mal. Yo siempre, mira, yo siempre pongo de estrategia a la hora de decir que no porque sacar... Yo siempre les digo, mira, ¿de qué te sirve sacar a flote a alguien? Si sacar a flote supone ahogarte tú. No, no, no nos ayuda de nada. Entonces, siempre hay que ayudar en la medida de nuestras posibilidades. Hacer favores habla muy bien de ti. Eres una persona generosa, eres una persona que te ayuda a... Te gusta ayudar a los demás y eso es una persona de bien. Siempre hay que ayudar en la medida de nuestras posibilidades. Pero cuando el ayudar a alguien supone un estrés para nosotros, podemos ayudar de otra manera. Entonces, dentro de los pasos para decir que no y quitando la carga negativa, el último paso yo siempre les digo, ayuda a esa persona a buscar otra solución. Imagínate, te piden el coche y tú no puedes prestar el coche, puedes, porque lo necesitas para algo. Pues mira, no puedo, pero si quieres, vamos y buscas una alternativa para esa persona. Pues mira, en tal sitio lo alquilan barato o se lo puedes pedir a tal persona que entre semanas no coja el coche. Entonces, ayuda a la otra persona a buscar otra alternativa. Pero no te veas en la obligación de hacerlo, porque al final no estás haciendo favor, estás haciendo una obligación. Y cuando nos vemos obligados en hacer algo, al final nos frustramos, nos sentimos mal y hacemos las cosas mal. Pero es una manera de interpretar la vida también, de elegir ese papel que uno representa en esta gran obra de teatro. Una elección. Alguien que tiene casi un complejo de, no sé, de buen samaritano. Y también hay otros que tienen complejos de más listos de la cuenta que se aprovechan de los buenos samaritanos. Por eso en el equilibrio vuelve a estar la clave y hay que aprender a decir que no. Por eso hay que aprender a decir que no y hay que aprender a aceptar un no. Esa segunda parte es interesante. Porque después mucha gente cuando le dicen un no lo interpretan como que mal amigo. Un desprecio. Sí. Bueno, que también es un chantaje eso emocional muchas veces. Muchísimo. La mayoría, digo yo. Muchísimo, muchísimo. Pero por eso te digo, ahí está el equilibrio. Pero nunca, mira, lo que acabas de decir de, bueno, hay gente que es una elección, que quiere ser buen samaritano. Una persona que intenta agradar a todo el mundo, al final acabas frustrado. Acabas con sintomatología hasta depresiva, te podría decir yo. Porque es imposible agradar a todo el mundo. Y eso también te hablo en psicocartas. Hay que aceptar que no podemos ser del agrado de todos. Que siempre, siempre va a haber alguien a quien no le gustemos. Y eso no quiere decir que nosotros no seamos válidos. Eso quiere decir que hay gustos para todos. Si eres del Barcelona te van a criticar los del Madrid. Si eres del Madrid te van a criticar los del Barcelona. Pero es que si encima no te gusta el fútbol, va a haber gente que va a decir, pero cómo no te puede gustar el deporte que ahora mismo es la bomba. Siempre va a haber una crítica. Por eso, si nos critican, que sea por lo menos por ser como somos. No por ser lo que los demás quieren que seamos. Oye, veo que no has escrito una carta, o no propones que se escriba, bueno, una psicocarta, perdón. Pues yo qué sé, a la rabia, a la envidia, a ese tipo de sentimientos, más que emociones, ¿no? O emociones, bueno, emociones que son absolutamente destructivas. Porque solo te compete a ti si las padeces y las sufres, ¿no? O sea, a esas emociones que no van a salir de ti, y sin embargo te van a matar a ti. Exacto, pero sí las nombro. Las nombro, sí, bien. Sí, las nombro como inquilinos. Cuando hablamos de la frustración y del fracaso, dentro de esos capítulos está la rabia también. Qué mala amiga es la rabia, ¿eh? Muy mala, porque además solo te enferma a ti. Eso es justo. Te enferma a ti por dentro. Sí, sí, te enferma a ti por dentro. Y eso no es bueno. No. Eso hay que sacarlo fuera. Exacto, exacto. Hay que echar al inquilino, que es tu propuesta. O dormirlo. Hay que dormirlo. Porque muchas veces la rabia bien gestionada, oye, te da también el coraje. En la vida también hay que tener coraje para salir adelante. Y eso al final es una rabia bien gestionada. Ah, pues mira, eso me gusta. La rabia bien gestionada se convierte en coraje. Exacto. Eso está bien. Que no tiene nada que ver con el valor. No, y al final, mira, fíjate, ¿qué cambiamos ahí? Para que la rabia se convierta en coraje, ¿qué es lo que cambiamos? No lo sé. La forma de interpretarlo. A las interpretaciones si les quieres escribir una cartita, ¿no? Exacto, el diálogo interno. ¿Cómo voy a interpretar la rabia? La puedo interpretar desde el odio y se convierte en emoción negativa o incómoda. La interpreto desde el coraje ante la vida y lo convierto en una emoción positiva. Más allá del formato y de la propuesta de psicocartas en tu segundo libro, ¿no? Si no me equivoco. ¿Qué gran diferencia sustancial, más allá de la forma, hay con respecto al reiniciate, a tu primer trabajo? ¿Has evolucionado tú misma, me imagino? ¿Has incorporado? ¿Es una versión 2.0 de algo parecido? Mira, Reiniciate es un manual con muchísimas estrategias, es verdad, y muchísimos ejercicios. Pero yo cometí un error con Reiniciate y me he dado cuenta con el tiempo. Fue muy denso, tiene muchísima, tiene excesiva información. Me parece un tratado de psicología aplicada. Bueno, casi lo es. No, no, sí, 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 pero son muchas cosas. Exacto, es demasiado. Cuando salió el libro, mucha gente, muchos psicólogos me dijeron, Tamara, de ahí podías haber sacado tres libros. O sea, es muchísima información. Otra diferencia que tiene Psicocartas es que te vas a sentir identificado. Sí o sí, más que nada porque todas las cartas están escritas en primera persona. Yo hablando con la emoción, con el fondo del pozo. Entonces, al leerlo en primera persona, te metes de lleno en el papel. Las personas que lo han leído, todas me han dicho, es que te metes de lleno, te metes de lleno. Entonces, como son situaciones y emociones que todos sentimos, porque todos tenemos, al final, mira, ¿sabes lo que, otro objetivo que yo quería conseguir con Psicocartas, y por eso también lo he escrito de esta manera, es porque a nosotros nos enseñan, a muchos nos enseñan, o muchos por las experiencias aprendemos, a no mostrar nuestra vulnerabilidad. Porque creemos que mostrarlo es de persona débil. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando sentimos determinadas emociones o vivimos determinadas situaciones, al callárnoslo y no expresarlo, creemos que todas esas emociones y todas esas sensaciones desagradables solo nos ocurren a nosotros. Y nos creamos una película y magnificamos determinadas emociones creyendo que todo nos pasa a nosotros. Yo que escribo mucho por las redes sociales, que soy muy activa, es lo que estábamos hablando antes. De eso vamos a hablar ahora. Yo que escribo mucho por las redes sociales, de verdad, no te imaginas la cantidad de gente, pero la cantidad de gente que me escribe privado y siempre me dicen los mismos mensajes. Parece que me leíste el pensamiento, parece que esto me lo escribes directamente a mí. Entonces, por eso también he querido escribir el libro en primera persona, porque sé que muchísima gente se va a sentir en el papel y se va a sentir muy, muy identificado. E intento con eso que vean que eso que les pasa, eso que les avergüenza muchas veces y esas sensaciones por las que se culpan son situaciones que es que las sentimos la gran mayoría, no solo ellos. Y con eso, ¿qué conseguimos? Normalizar esas emociones. Cuando tú normalizas una emoción, pierde mucho de su gravedad. A pesar de que algunos lo quisieran, algunos y algunas, no somos tan bichos raros. No somos tan especies únicas en vías de extinción. No, al final somos más parecidos de lo que nos creemos. Incluso en otras culturas y otros países y en otras razas incluso. O sea, que somos al final, porque los humanos más o menos queremos lo mismo en todos sitios, ¿no? Y todos tenemos las mismas emociones. Lo que pasa es que unos las gestionan mejor y otros las gestionan peor. Pero las emociones son las mismas. Nos sentimos igual. Oye, Tamara, ¿y todo empieza en la familia? Uf, la familia tiene un papel fundamental. La familia y el entorno. Es un papel fundamental, pero fundamental. Cuando digo la familia, claro, porque todo empieza cuando uno es niño, ¿no? Exacto, exacto. Niño o niña. Exacto. La percepción que uno se crea de uno mismo, o a lo que llamamos autoestima, la familia tiene un papel muy, muy importante. La familia, los maestros, el entorno, los amigos, todo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos chiquititos, vamos recibiendo... O sea, nosotros llegamos a la etapa adulta y nosotros no somos lo que nosotros queremos ser. Somos lo que nos han enseñado a ser. Nuestros padres nos dicen lo que está bien, lo que está mal. Vamos adquiriendo unos valores. Unas creencias, unas ideas. Pero también nos dicen, pues unos padres que son muy correctivos, esto está, siempre está, no hagas esto, no arriesgues, todo te sale mal. Todos esos mensajes los vamos interiorizando. Como los mensajes también de, muy bien, ánimo, tú puedes, no pasa nada, verás como el próximo te sale mejor. Todos esos mensajes los vamos interiorizando. Y en función a esos mensajes, nos vamos creando una imagen de nosotros mismos. Si tenemos unos padres que enfocan más a lo negativo que a lo positivo, pues yo qué idea me crearé de mí misma. Pues una persona que soy insegura, que mejor no arriesgo. Que eso, por ejemplo, los padres lo hacen con la sobreprotección. Intenta sobreproteger al niño para que no se caiga y que al final creamos a niños súper inseguros en la vida. Porque han crecido con la idea de, oye, mejor no arriesgo, porque si me lo dice mi papá y mi mamá, es porque es cierto. Entonces, al final, la familia y los mensajes que nos dan de nosotros mismos, nuestra familia y el entorno, es fundamental. Y sobre todo, hacia dónde nos orienten. Si nosotros intentamos hacer que nuestro hijo no se caiga, al final llegarán a una edad en la que se caerán, porque ya no dependerán de nosotros. Si nosotros no les hemos enseñado que caerse forma parte de la vida y que se puede levantar, al final se van a frustrar y lo van a pasar mal y lo van a tener que aprender en la etapa adulta. Entonces, yo creo que la familia es fundamental. Hay que dejarlos caer, pero siempre dándoles las manos para que se levanten. O enseñarlos a levantarse, ¿no? Exacto. Es más importante, ¿no? Exacto. Tal vez, o parte también del proceso. ¿Y qué pasa cuando las personas buscamos soluciones fuera de nosotros? ¿Religión? ¿Incluso otras personas? ¿Con qué cable está suelto por ahí? Mira, no te voy a... Que no digo que los que crean o no crean o se apoyen en otros tengan un cable suelto, pero no deberíamos centrarnos primero en nosotros. Porque buscar soluciones fuera, al final no son soluciones. No. Al final la solución la tenemos, está claro que está en nosotros mismos. Pero sí es verdad que la esperanza también te ayuda a superar muchísimas situaciones. Por ejemplo, los duelos los superan antes las personas que creen que los que no creen. Porque, y piénsalo, es más fácil pensar, bueno, algún día me veré con esta persona que se la comen los gusanos y no lo veo nunca más. Entonces, está demostrado que los duelos, por ejemplo, la esperanza ayuda a superar los duelos. Y no viene mal creer. Ahora, no esperar que venga un dios a solucionarte cosas que debes solucionar tú. Exacto. Los problemas no los tenemos que solucionar nosotros. Pero bueno, las creencias que cada uno crea, lo que le da la gana, si eso le hace sentir bien. Vale. Pero no sentarnos a esperar que venga la divinidad. Exacto. Pero mira, esto es como todo. Esto es como el trabajo, como en el amor. ¿Quieres un trabajo? Pues, chico, el trabajo no te va a tocar la puerta de tu casa. Vete a buscar un trabajo. ¿Quiero mejorar en las amistades? ¿Quiero ampliar círculo? Bueno, pues tendrás que salir de tu casa. Tendrás que apuntarte en actividades nuevas. Tendrás que cambiar algo de tu vida si quieres conocer a gente nueva. Hay una palabra clave. Acción. Totalmente. Porque si no... Totalmente. Mira, tú, tu vida, que por ejemplo, en psicocartas yo lo llamo, yo lo pongo simbólicamente como nuestro gran viaje. En nuestro gran viaje podemos tomar dos papeles. Podemos estar de espectador o de protagonista. De espectadores sentados viendo la vida pasar y esperando a que las cosas pasen. Que pueden pasar o no. Sin embargo, si tú eres protagonista, tú vas a que... Y haces que las cosas pasen. Por ejemplo, querer en la suerte. Bueno, sí, la suerte existe. El azar existe. Pero oye, las cosas te pueden llegar o no te pueden llegar. O te pueden llegar dentro de 10 años. O si te lo curras a lo mejor te pueden llegar dentro de un año. Para que te toque una lotería primero hay que comprarla, ¿no? Sí, exacto. Siempre hay que hacer algo para que las cosas pasen. Entonces, como tú dices, la palabra clave es la acción. Oye, no estoy de acuerdo contigo, sobre todo pensando en ti, en una cosa que acabas de decir. Cuéntame. Oye, no te puedes quedar esperando a que te toquen en la puerta. A ti te tocan en tu puerta, ¿no? En las redes sociales. Muchísimo... A priori hay clientes que luego terminan siendo pacientes. E incluso me imagino que alguna amistad. Puede ser que tarde o temprano. Claro, el roce que hace el cariño y que continúa. O sea, tú tienes una relación muy cercana con tus pacientes como buena psicóloga, evidentemente, hasta cierto punto, evidentemente, porque si no, deja de ser efectivo la terapia en cuestión, ¿no? Pero a ti te tocan en tus redes sociales, entre otras cosas, porque tú previamente te has encargado de que tus redes sociales estén en plena actividad y en plena salud física, generando mucha endorfinas, por lo que veo. Mira, pues sí. Las redes sociales para mí han sido un descubrimiento, pero un descubrimiento a nivel profesional y a nivel personal. Ha sido un descubrimiento y yo lo tengo como una herramienta de trabajo brutal. Pero no solo eso. Yo llevo con las redes sociales, tampoco te creas que llevo mucho. Yo a lo mejor llevaré cinco o seis años con las redes sociales. Pero hay gente que te sigue desde hace cinco o seis años. Entonces, esa gente que te da todos los días los buenos días, que te da todos los días el compartir tu publicación, esas personas que te comentan todos los posts que tú pones, al final acabas entablando cierto vínculo con esa persona. Y claro, de repente te ves que un montón de personas de todas partes del mundo, de todas partes del mundo, conectas con todas las partes del mundo y que todas, por privado, te suelen decir lo mismo, que es lo que te comentaba antes. Mira, personas tan agradecidas, Alexis, te dan las gracias, que yo muchas veces digo, joder, qué fácil es ayudar y qué fácil es poner tu granito de arena, ¿no? Porque a mí no me cuesta nada hacer un post y de repente me veo un montón de privados, gracias por el post de hoy, me acaba de ayudar un montón, voy a seguir la rajatabla. Y eso es tú, joder. Esto además es reciproco, ¿no? Es un feedback. Yo les ayudo a ellos porque algo que no me cuesta nada, a mucha gente la anima y les sirve de apoyo o como herramienta. Y después ellos, cuando me dan todo ese feedback, de gracias Tamara, no sé qué, eso quieras o no a mí, vamos, me lleno de endorfinas, de oxitocinas, de lo que haga falta, ¿no? Y el cortisol se desaparece. Desaparece totalmente. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, bueno, desaparece o no, pero en cualquier caso le escribes una psicocarta, porque estas cartas, entre bromas y veras, te las has escrito todas tú a ti. Mira, eso también ya en el libro, también hay una parte de mí, ¿vale? Porque hay cartas en donde, bueno, hay cartas donde no me han pasado ciertas cosas, pero hay otras que sí las personalizo. Por ejemplo, la del plasta de Don Perfeccionista, bueno, yo ahí escribo una historia. Cómo yo pasé de ser una persona, un adolescente muy, muy rebelde, que pasaba absolutamente de todo. No me digas. Bueno, bueno, yo fui una rebelde nata, pero una rebelde nata, las canas de mis padres fueron por mi culpa. Y además, ¿por qué sí? Porque sí, pero porque sí. Fue una rebelde desde muy pequeñita. Yo soy psicóloga porque desde los nueve años estoy en un psicólogo, ¿eh? Ajá, te iba a preguntar si querías ser por vocación psicóloga o si... Yo desde los nueve años fui un psicólogo. Al principio era porque era muy, muy rebelde, con mis padres, con todo. Pero que estabas enfadada. Estaba como enfadada con el mundo. Sí, era muy reivindicativa. El mundo te debía algo, el mundo. Sí, sí, una cosa era muy reivindicativa. Con nueve años, Tamara. Sí, sí. Mi madre, que pelea, Dios mío. No, no, fue brutal. Lo mío fue brutal. Entonces, pero fíjate, y ahí también te digo, el papel tan importante que hace una familia. Mis padres son unas personas, bueno, una familia súper unida y con unos valores y unos principios ejemplares. Y no porque sean mis padres, pero sí son ejemplares. Y mis padres me iban nutriendo de valores y de principios y eran, sentían una frustración brutal, ¿no? Continuas llamadas del colegio, repetí cursos, no quería estudiar. No, 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 de verdad, me juntaba con personas que no me ayudaban a continuar, sino a anclarme. Era una persona bastante, una llamada de tensión brutal. ¿Y cómo saliste de esa vorágica? Pues mira, porque aunque parezca que no, el empeño y el esfuerzo que tenemos que poner con los más pequeños, nutrirnos de valores, de principios, de lo que está bien, de lo que está mal, al final hizo su efecto. Y entonces, sin darnos cuenta, yo me estaba emborrachando de esos valores y esos principios que me inculcaron mis padres. Y un día, de repente, y además lo pongo en ese capítulo, a los 17 años, después de repetir tres veces un curso, porque yo no quería estudiar, y mis padres me dijeron, tú sabrás, yo me estoy gastando una pasta en el colegio. Yo estaba en el hispano-inglés, se estaban gastando una pasta. Y me dijeron, tú verás lo que haces, pero tú no vas a dejar de estudiar, tú te vas a sacar tu curso. Y yo sé que algún día vas a cambiar. Mis padres siempre confiaron en mí. Los mensajes de mis padres eran, tú no eras así, tú eres increíble, Tamara, tú tienes un talento nato, tú puedes llegar a ser mucho, Tamara. Y yo no las hacía ni caso. Pues un día, con 17 años, me acuerdo que dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo el paleto. Mis amigas están, estoy repitiendo, mis amigas siguen, estoy con gente más pequeña. ¿Qué estoy haciendo? Y vi a mis padres tan mal que dije, ellos no se lo merecen. Y fue de un día para otro, cambié el chip. Y entonces, fíjate, me volví todo lo contrario. Obsesivamente perfeccionista. Entonces quería como compensar todo el daño que había causado. Quería ser la mejor hija, la mejor estudiante, la mejor persona. Hasta que caí en uno de los trastornos, que también lo comento por ahí. De eso hablé más en el otro libro. Que tiene una de sintomatología, es el perfeccionismo, que es el trastorno alimenticio de la anorexia. ¿Por qué? Porque también quería ser perfecta físicamente. Entonces, bueno, pues como un caos, tú como comprenderás, mis padres lo han pasado fatal conmigo. Ahora vamos, mis padres me ven y dicen, Dios mío, es lo que nos costó, ¿eh? No, tú ya hiciste un máster por adelantado. Totalmente. Lo del máster en clínica, esto casi fue un chiste al final, ¿no? Por eso te digo que a mí cuando me dijeron, ¿a qué te quieres dedicar? Yo dije, pues a psicología, pero porque ya lo había vivido desde pequeña. Te lo preguntó alguien en algún momento, algún orientador o alguna cosa así. Claro, la orientación, cuando me tocaba ir a la universidad, vinieron los orientadores y yo dije, pues yo quiero ser psicóloga. Pero es que ni me lo planteé y me dijeron, y de segunda opción, y no tenía ni idea. Yo quería ser psicóloga. Bueno, y lo eres al final, ¿no? Y lo soy, sí, sí. Y además, psicóloga clínica. Psicóloga clínica, sí. Que son los que tratan ahí con el paciente. Sí, sí, los trastornos, me encantan. Y los trastornos esos a los que tú le escribes una carta de vez en cuando, ¿no? Bueno, con lo que al final, fíjate, parece que no, pero parece que el universo te tenía preparado el camino. Mira, eso es lo que los psicólogos llamamos resiliencia. Yo podría estarme fustigando, sintiéndome culpable y ahí dándome caña por el tiempo que perdí, por todos esos años haciendo el toti, porque hice el toti. Pero no, todo eso, fíjate, lo he transformado, gracias a todo eso, aprendí y lo orienté a lo que quería hacer, que es lo que me apasiona, que es la psicología. Y muchas de las cosas que yo hice en su momento me ayudan a empatizar con muchos de mis pacientes. Yo, fíjate, también estuve trabajando tiempo, estuve siete añitos, pero de educadora allí, en Valle de Tavares, con menores, con medidas judiciales que tienen, bueno, pues, un comportamiento, vamos, trastornos de conducta brutales, ¿no? Y a mí es que me apasionaba, me apasionaba porque yo decía, y ahí el papel tan fundamental que tiene la familia, ¿no? Yo decía, es que estas personas, si se hubieran criado en otros ambientes, seguramente no hubiera estado aquí. Y después eso, el cambiar las conductas, cómo podemos cambiar un comportamiento, cómo podemos modificarlo, ¿no? Con herramientas que tenemos nosotros. Porque se dice, se puede salir de casi cualquier situación. Sí. Del que dependa de uno, evidentemente, ¿no? Sí, el entorno también tiene mucho que ver, ¿eh? Es súper importante. Pero a lo mejor el primer paso es cambiar de entorno. Sí, totalmente. Pero esto, mira, esto es como cuando tienes una adicción. Cuando tú tienes una adicción como, por ejemplo, el alcohol o fumas hachi, lo primero que te dicen es, no vayas a los entornos donde están bebiendo alcohol. Quita todos esos entornos. Es lo que decías tú antes con aquel amante que nos abandonó, ¿no? Exacto. Lo que llamamos control de estímulos. Desaparecete. Quitamos todo lo que nos recuerda esa persona. No, desaparecete tú, no, perdón. Desaparecelo a él o a ella. El otro. No es tu caso. No es tu caso porque tú estás muy presente, por suerte para todos, en las redes sociales. Redes sociales en las que hay un punto de conexión, que es tu página web, que es tu piedra angular, ¿no? Tamara de la Rosa punto con, si no me equivoco, ¿no? Punto es. Punto es, perdón. Y a partir de ahí, pues, bueno, tu presencia en Instagram, que veo que eres una activa participante de esa red social, el Facebook, por supuesto, y no sé... Ah, y el Twitter, y el Twitter, ¿no? Bueno, y además escribes libros, que bien, es fantástico. Sí. Por cierto, ¿tienes alguno en mente para el siguiente? Ya sé que es demasiado pronto, pero algo te debe rondar, ¿no? Sí, sí. Ya por lo menos sé que el siguiente va a ir solo de un tema. Eso es la idea que tengo. El próximo libro va a ir más centrado a un solo tema. Por ejemplo, el miedo, imagínate. Imagínate. Por un ejemplo, por no dar pistas, pero por ejemplo. Por ejemplo, al miedo o el desamor, a algo concreto, todo el libro. Ok. Es lo que tengo pensado para el próximo. O sea, empezaste con una ametralladora y ahora estás como un francotirador, ¿no? Sí, sí. Es que, mire, eso lo descubrí con el tiempo. Eso lo descubrí de mayor y es lo que me gusta escribir. Yo no lo sabía. ¿De lo que te gusta escribir o lo que te gusta escribir? Sí, me apasiona escribir. Yo todas las semanas escribo, bueno, hasta la semana pasada que cerró en La Opinión y llevo ya cinco añitos y ahora ya pasé el día. Qué mala noticia, dicho sea de paso. Sí, muy mala, muy mala. Pues sí, muy mala. Y ahora ya pasé al día, me dieron la oportunidad de estar en el día que estoy encantada. Y fíjate, yo los artículos me encanta escribir, pero me encanta. Y fue a raíz de escribir todos esos artículos que me planteé. Bueno, en las redes fueron los que me plantearon, con tantos artículos, ¿por qué no escribimos un libro? Sí, sí, surgió así el primero. Y dije, pues es verdad. Y después subieron las cartas también de lo que publicabas, etcétera, etcétera. O sea, que viene otro libro en camino, un poquito más adelante, porque este lo estás promocionando ahora mismo, ¿no? ¿Dónde se consigue el libro? En las librerías, evidentemente. Todavía no me han dado el listado de librerías, pero me han dicho que van a estar en todas, en Casitas y en el Corte Inglés, donde vamos a hacer también la promo. La presentación. Sí, la presentación. Qué bueno que va a estar conmigo Leo, Leo Cadio, que tú lo conoces. Leo Cadio, sí, hombre. Uno de nuestros psicólogos también de cabecera, de la casa. Pues sí, va a estar allí conmigo ese día, Leo Cadio, y Manuel Artiles, que seguro que también lo conoces. Ah, sí, Manuel Artiles. Que es el que me hizo el prólogo del libro. Sí, pero Manuel Artiles, Manuel Artiles, ¿no? Sí. Ahora se dedica a cocinar en la tele. Sí, ahora está Manolo Osborne. Bueno, no, no, ya quisiera Osborne. Exacto. Bueno, pues me parece estupendo. Bueno, que él me hizo el prólogo del libro. Perfecto, bien, bien, bien. Ahí está. Bueno, amigo, sí, señor. Yo me imagino que lo que tienes por delante es intención de seguir. Mantienes una consulta, por cierto, particular. Estás en la calle Robaina. En la calle Robaina, sí. Ok, con tu psicología clínica ahí aplicada. Sí. Con pacientes que te ocupan gran parte de tu tiempo. Sí. Y que me imagino que tendrán todos tu libro y si no, les faltará poco. A todos, todos los tienen, todos los tienen. Son más leales, son vamos. Bueno, yo creo que son listos, ¿no? Y son tan agradecidos, de verdad, que te das cuenta que al final somos... El ser humano es bueno. El ser humano es bueno. Lo que pasa es que muchas veces nos complicamos. Hay gente atravesadita también, pero el ser humano en general... Pero los que más o menos tenemos buenas intenciones, entre los que me incluyo, somos más, ¿no? Sí. Los que no estamos pensando en fastidiar al otro somos bastante más, yo creo, ¿no? Mira, yo en la consulta, yo de verdad, tanto en la consulta como en las redes sociales, me sorprende la generosidad de la gente. Porque tú vas a una consulta y tú no vas gratis, tú vas pagando un dinero. Y después cuando te dan el alta, es que te vienen con detalles o de repente te viene un paciente. Ay, Tamara, que me fui a no sé qué sitio. Y vi esto, cosas con mensajes positivos, sobre todo, ¿no? Vi esta taza y mira, es que te la tuve que traer. Y dices tú, qué bueno, ¿no? Y después antiguos pacientes que me mandan a lo mejor los típicos WhatsApp con un cartel que, Tamara, lo vi, me acordé de ti. Y dices, qué bien se siente uno, ¿sabes? Le llegué. A esta persona le llegué. Y a lo mejor fue un paciente que vi hace cuatro años y todavía me manda un mensaje felicitándome las navidades o diciéndome lo importante que fui para esa persona en su vida. Esas cosas es que me llenan, me encantan. Qué bueno. Pues siga usted sembrando y cosechando. Que el resultado al final efectivamente se ve y se toca y se conoce y se lee, inclusive. Tamara, para terminar, si tuvieras que decir que eres una psicóloga especialista en, ¿en qué serías especialista? A ver, yo soy psicóloga clínica y el máster lo hice en psicóloga clínica. No, mujer, pero un tema que de verdad tú dices, pero yo creo que soy, para esta, es que soy una experta en psicología clínica. Sí, porque es que es lo que más hago. Si me preguntas a lo mejor lo que me estará abajo en consulta, pues autoestima, desamor, las rupturas sentimentales, todas me vienen a mí. A lo mejor eres una experta en herramientas. Ah, bueno. Creación de herramientas. No, pero eso todos los psicólogos tienen. Sí, eso todos los psicólogos tenemos las herramientas. Al fin y al cabo las herramientas son las que nos ayudan a gestionar nuestras emociones. Entonces, eso todos los psicólogos. Pero bueno, hay que saber venderlas también. Por supuesto, también. Hay que saberlas promocionar, quiero decir, y darlas a conocer. Por supuesto. Bueno, eres experta en psicología. Sí. Ya está. Y en escribir cartas a partir de este libro. Te deseo todo lo mejor. Muchísimas gracias por este libro que me has regalado. Te aseguro que voy a ponerme a escribirme yo mis propias cartas. A toda esta gente que está por aquí, esta gente, estas cosas. Y voy a empezar por el principio, por la sobrevalorada felicidad, que es la primera. Sí, mira, eso también lo quería decir, porque el primer libro, Reiníciate, podías leerlo, es como un manual, podías leerlo, pues empezar por el capítulo que más te interesara. Este yo recomiendo empezar desde el principio. Sí, porque desde el principio te van a ir desarrollando los inquilinos y te van hablando los inquilinos que van a estar en todo el libro. Entonces, es bueno saber cómo aparecen esos inquilinos, que hay que darle de comer, el cebo que hay que darles para que se vaya, para que se queden, porque van a estar esos inquilinos a lo largo de todo el libro. Bueno, pues me lo apunto. Empiezo por el principio, como debe ser. Tamara de la Rosa, psicóloga, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y a ustedes, señores, como siempre, y hoy especialmente, mi deseo de salud, de paz y de felicidad.